bueno gente acá estamos haciendo las pruebas estamos a ver si se ve bueno hay 50 metros estoy tirando a una mandíbula de caballo que encontré acá algo de 19 gray y apolo red target de los domen fiel algo así de 18 gray ya está oscureciendo así que poquita luz tengo medio malo va a ser el vídeo pero bueno estamos llegando ya vamos a cambiar